El nuevo Zelda Tears of the Kingdom ya está aquí y probablemente muchos tengan dudas de cómo conseguir algunos objetos y algunos utensilios de este juego y uno de ellos es muy típico como es la parabela. Este lo vengo a traer, es muy fácil de conseguir, pero lo vengo a traer sobre todo porque nos va a servir para conseguir un escudo increíble que es el mejor escudo del juego y es el escudo iliano, que vamos a utilizarlo gracias a esto que vamos a ver. Vamos a conseguir la parabela justo después de caer del reino ese de los cielos, de la parte alta donde ya caemos directamente a lo que sería el suelo y tenemos que hablar con Prunia. Esta nos va a dar una misión que tendremos que ir al castillo de Hyrule y simplemente tendremos que hablar con un Macareno que tenemos allí. Una vez hayamos hablado con esa persona, volveremos donde esta mujer y nos dirá cómo va a funcionar el tema de las atalayas y en ese momento nos hará una introducción de cómo va a poder utilizar nuestro personaje este utensilio. Y es en ese momento cuando desbloqueamos también los puntos de teletransporte y con ello la parabela. Importante que sepáis que esta parabela va a gastar estamina y puede ser que os encontréis en algún punto muy alto y pues para poder sobrevivir y no tener que depender de que caigamos en agua podemos hacer uso de un truquito que es simplemente cuando estemos cayendo muy 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 cerquita del suelo podemos volver a abrir la parabela que nos lo va a permitir el juego como si estuviésemos gastando estamina de nuevo pero nos va a frenar el daño por caída de tal forma que podamos sobrevivir a unas caídas tan altas. Así que chicos esto ha sido todo, espero de verdad que os haya servido el vídeo y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo, adiós. Un saludo, adiós.